Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Te he presentado como Graciano Palomo, que lo sepas. Bueno, Sergi... Bueno, eso es un honor, que lo sepas. Sergi, luego vamos a hablar con Graciano y le quiero preguntar por esto. Tú, por el pulso que tienes en Cataluña, por la situación que estás percibiendo, por todos los escándalos del sí es sí, Sergi, ¿tú crees que sí que puede haber cambio de gobierno? ¿Crees que este hombre, Pedro Sánchez, aguanta, que pelea? ¿Hay alguna tesis que asegura que ni se presentaría? ¿Tú qué crees? Yo, sinceramente, creo que Sánchez va a aguantar hasta el final. De hecho, una persona que está saqueando las arcas públicas para comprar votos, lo estamos viendo con el tema de las cercanías, con el tema de las pensiones, con todos los temas que esté continuamente recando a la gente con dinero público, es que tiene plan de intentar ganar las elecciones y aguantar hasta el final. Él lo va a intentar, y es cierto que falta mucho tiempo, y por tanto haría bien PP y Vox de no dormirse los laureles. Pero claro, yo también te digo una cosa, lo de la malversación es muy fuerte y lo del sí es sí es muy fuerte, y yo hace 15 días estaba convencido que Sánchez podría ganar, y ahora ya empiezo a estar convencido de que no va a poder remontar esto, porque la gente empieza a ver que, bueno, se le empieza a ver el plumero, que tiene un gobierno muy poco técnico, muy desastroso, y encima muy orientado a satisfacer al separatismo. Lo de la malversación es escandaloso. O sea, han hecho bandera de la lucha contra la corrupción, y la principal corrupción de este país, que es la separatista, la va a permitir. Claro, Sergi, ahí va a haber un factor que va a ser curioso, porque además elecciones autonómicas en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en muchas de estas plazas le van a recordar que si tienen un tren, que ni tren AVE ni nada que se le parezca, es porque una gran parte de ese dinero se ha ido a la Generalidad catalana. Por cierto, que se ha ido a la Generalidad catalana para que encima tampoco se sepa muy bien por dónde está utilizándose ese dinero. Es decir, Pedro Sánchez tiene ahora una rampa delicada, porque amén de lo que tú estás comentando, que es verdad que cada día nos amanece y se desayuna con un escándalo nuevo, pero además escándalos de los que la gente sí entiende, el tema de los violadores, el tema de la factura de la luz, el tema del coste de la calefacción, que ya ha empezado el frío. Amén de todo eso es que va a tener un test en el cual todo el resto de partidos le van a estar pasando por los votantes permanentemente. Oiga, podríamos estar mejor, pero el peaje separatista, y encima va a combinar eso posiblemente con el vaciado o el descafeinado del delito de malversación. Claro, es que tú no le puedes decir a la gente de Extremadura, oiga, usted no tiene tren, y después que la gente vea en un telediario cómo se aprueba la impunidad en el robo, porque ya en lo de la sedición y los golpes de Estado era una cosa como muy técnica, pero ya no hablamos de golpes de Estado, de sedición, no, hablamos de gente que malversa dinero público que tendría que ir a los hospitales de toda España o a la enseñanza o a los trenes o a las autopistas para gastárselo en TV3 o gastárselo en referéndum, en actividad exterior para vender separatismo, en cosas que la gente no entiende para qué son útiles. Por lo tanto, entre la malversación, como el caso del Diplocat, o el caso del mal uso, aunque sea legal, como el caso de TV3, lo que la gente está viendo es, yo no tengo tren, yo tengo que hacer una peor escuela pública, y en Cataluña, en el País Vasco, los chiringuitos separatistas florecen con mi dinero que a mí no me llega. Y eso, como tú bien dices, la gente lo entiende perfectamente. Por el pulso que tú tienes en la calle, en Cataluña, lo digo porque Cataluña ha sido uno de los grandes viveros de voto socialista. ¿Tú crees que ahí revalidan, me refiero a volumen de votos de cara a unas nacionales, no me estoy refiriendo a cuestiones locales, no, 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 simplemente a cuestiones ya puras de obtener voto en Cataluña para respaldar a un Pedro Sánchez? ¿Tú crees que le puede salir bien la jugada o no? En Cataluña, en principio, sí, porque piensa una cosa, aquí la oposición está trinchada, Ciudadanos está muerto, Valens, que es un proyecto que están haciendo, están haciendo, Vox sí que intenta sacar la cabeza, ayer, por ejemplo, montó una manifestación en Barcelona que fue más o menos bien, pero está muy solo, y el Partido Popular tiene un problema, cuando lanza mensajes en Cataluña como lo del catalanismo constitucional o del bilingüismo cordial, su gente se desmoviliza. Pepe lo que tiene que hablar es de la corrupción nacionalista, de la corrupción de Podemos, de la corrupción del PSOE, lo que tiene que hablar es de cómo la gente se está hundiendo económicamente y que no hable de cosas como catalanismo cordial o bilingüismo raros, porque lo que hace es que el votante posible de Pepe en Cataluña pierda la fe, y en Cataluña lo que hay que hacer es intentar romper ese bloque muy potente entre la CUP, entre Esquerra, entre Podemos, bueno, aquí los comunes, los socialistas, que hacen que la gran mayoría de diputados sean separatistas y no olvidemos que Junts está jugando a tres barajas, ahora parece que es anti Sánchez, pero como sus votos son decisivos, ahora como Puyol y como Esquerra poner el cazo. Por lo tanto, que el PP se ponga las pilas, que el Vox también se las ponga un poco, porque está aflojeando con el tema de Olona, parece que han perdido un poco el pulso, y bueno, Ciudadanos y Valencia a ver qué ocurre. Si no, aquí en Cataluña nos podemos encontrar con un 47 diputados al Congreso, que haya un 40 a 7, un 39 a 8, y eso es letal para intentar acabar con este gobierno. A ver, pues tu apuesta de cara a unas elecciones generales, que se va, que nos deja en paz, Sánchez, o que no. Sánchez yo creo que va a luchar hasta el final. Si ve al final quien está fuera, porque no va a ganar, las encuestas buenas él las tiene, que no son las del CIS, él no se presentará, él no se va a presentar para ser humillado. Si puede ganar, lo hará, y va a jugar muy fuerte y se va a gastar todo el dinero público que haga falta. Sergi, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros.